Feliz Navidad 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 ¡Lo que deseamos también! La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus caballos son de oro Tiene peina de placa fría Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendrá nada romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de sabor Se le picaron las manos La Virgen está alabando La Virgen está alabando Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes He recogido tu rebaño A donde vas A donde vas Pasositos Voy a llevar A portar Frenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están Por el que están haciendo Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador de dicha Y prosperidad Gloria, dios, gloria, de excelencia Tu eres mi Dios Jesús Tu eres mi Dios Jesús A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Vamos, pastorcitos Que el rey celestial Tiene por morada Un mil de portal A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Muy fría la neve Que cayendo está Ay, el pobrecito Que frío tendrá A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Sobre unas pajitas Tendidita está Ay, el pobrecito Como llorará A Belén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya A Belén, pastores Debemos marchar Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Con mi burrito Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino De Belén El lucerito Mañanero Ilumina Mi sendero El lucerito Mañanero Ilumina Mi sendero Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino El lucerito De Belén Si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 tuqui, toqui toqui tuquita. Aporate mi burrito que ya vamos a llegar. Toqui 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 tuqui, toqui toqui tuquita. Aporate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sab拿zą en camino de Belén. Con mi burrito sab拿zą en camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Nos reciben con cariño los pastores de Belén Vienen a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya La Virgen de San José nos reciben con cariño Tutaina Tuturuma Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios tu bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios tu bien, como el más grande tesoro. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaban de llegar de los cielos el Mesías. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.